Quisiera ser tu única compañía Para poder escucharte todos los días Quisiera ser tu ángel de la guarda Para cuidarte todos los días a la espalda Quisiera ser quien controla el destino Para cruzarte todos los días en mi camino Quisiera ser el dueño de una emisora Para sonar tu música a toda hora Quisiera ser todo lo que necesites Para ya no hacerte más falta Yo quisiera ser, quisiera ser adivino Para saber lo que te hace falta Yo quisiera ser, quisiera ser tu suerte Para asegurarme de que todos los días te vaya bien Quisiera ser todo, todo lo que necesites Yo quisiera ser, quisiera ser adivino Para saber lo que te hace falta Yo quisiera ser, quisiera ser tu suerte Para asegurarme de que todos los días te vaya bien Quisiera ser todo, todo lo que necesites Quisiera que en tu corazón naciera un lindo sentimiento Que me favorezca y estar siempre junto a ti Quisiera que contaras conmigo en todo momento En las buenas y en las malas siempre voy a estar ahí Quiero ser luz de la luna para aclar por tu ventana Quiero ser el sol que brille cada día en tus mañanas Quiero ser esa persona que te robe el corazón Para amarte de verdad y no pagarte tu traición Quisiera que en tu corazón naciera un lindo sentimiento Que me favorezca y estar siempre junto a ti Quisiera que contaras conmigo en todo momento En las buenas y en las malas siempre voy a estar ahí Quiero ser luz de la luna para entrar por tu ventana Quiero ser el sol que brille cada día en tus mañanas Quiero ser esa persona que te robe el corazón Para amarte de verdad y no pagarte tu traición Yo quisiera ser, quisiera ser adivino Para saber lo que te hace falta Yo quisiera ser, quisiera ser tu suerte Para asegurarme de que todos los días te vaya bien Quisiera ser todo, todo lo que necesites 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 Yandarijusty.com Arroba Day, baby DJ Grace Y andamos con el Jari Román y Keo Tante Mari Habita el Music Buena 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 Music